Pues reunamos el pueblo y verán que cuando la planta. ¿Cuán distinta sería hoy nuestra suerte si... Algo que levante el ánimo de las gentes. Más de 200 años legislando por el bienestar de los colombianos, recorriendo una historia política que consolida la Cámara Alta como la Casa de las Leyes. ¡Avamos, capitán! Este es el lugar donde se presentan, debaten y aprueban las normas. ¡Soldados! Esta crucial misión nos hace evaluarte de la democracia. Aquí comienza Voces del Senado. Muy buenos días, amables oyentes del programa institucional Voces del Senado. Hoy, domingo 26 de junio de 2022, estaremos con el especial de cierre de legislatura 2018-2022, hablando con invitados especiales de diversos temas que se trataron en este tiempo en el Congreso de la República y que son de suma importancia para los colombianos. A nuestros oyentes y seguidores de la Radio Nacional, buenos días, compañeros. Sobre el tema, vale la pena recordar que el Congreso de la República se encuentra a menos de un mes de cerrar, no solo el último periodo legislativo, sino que también finaliza el cuatrenio legislativo que corresponde de 2018 a 2022. Como no, Hernando, por eso hoy comenzamos con nuestro primer invitado especial. Así que, adelante. A nuestros oyentes y seguidores de Voces del Senado, a través de la Radio Nacional y las redes que manejamos en el Senado de la República, les digo bienvenidos, porque hoy tenemos un personaje al que lo quieren mucho, mucho, en la Guajira, el senador Edgar Enrique Palacio Misray. Senador, bienvenido a Voces del Senado. Sí, gracias por esta invitación importante en el programa Voces del Senado. Un saludo a todos los oyentes y, por supuesto, agradecerte esa introducción. Claro que sí, he estado por muchos años con presencia en la Guajira, no solamente en la Guajira, yo nací en Santa Marta, Magdalena, así que tengo unas raíces muy extendidas. Mi abuela paterna de familia cesarense, por los oñates, prima de Jorge Oñate, etc. Bueno, ya ella pasó a mejor vida, pero aquí estamos avanzando en todos los procesos de país. Este país le agradece a usted muchas cosas y se pregunta usted desde el Congreso que pensó en su país, ¿cómo vio el país? Es un país que sus expectativas de su calidad de vida, sus expectativas con los gobiernos que han pasado, no han logrado ir a esa Colombia profunda, a esa Colombia olvidada. Hay una Colombia invisible y esa Colombia es muy linda, es gente con mucha potencialidad de desarrollo, pero lastimosamente los gobernantes no fueron capaces de ser eficientes en resolver las demandas sociales de nuestro país. Creo que hoy el país está clamando, están esperando un gobierno que para generar una equidad tiene que ponerse del lado de los más frágiles, de las personas más débiles, es decir, de las personas que hoy están pasando hambre, de las personas que no tienen acceso a la educación, los jóvenes, millones de jóvenes, que no tienen ni para un transporte, para ir a trabajar. Yo le repito, senador, que usted como congresista estuvo en la cúspide, porque acuérdese que el poder en Colombia está basado en las leyes que hacen ustedes los senadores. Así es. Pero usted, en esa cúspide como senador, en la parte alta de la pirámide, usted ve que falta es que quienes sean gobernantes de una u otra manera se bajen de su curu vital y vayan a buscar eso que usted nos acaba de decir. Hoy estamos hablando de más de 20 millones en la pobreza. Eso es escandaloso. Es decir, 20 millones de seres humanos. No es la cifra, la cifra es más cara en la realidad. Te puedo contar una anécdota pequeña. Me encontré a un señor que estaba pidiendo monedas. Le di unas monedas y vi que él las contaba. Entonces me surgió la curiosidad. Una persona de la calle, ¿no? Le pregunté por qué contaba las monedas. Me dijo, no, es que voy a... ¿Qué vas a hacer? ¿Por qué las cuentas? Voy a comprar unos dulces. Yo entré a desayunar a un lugar, me quedé mirando al señor por el vidrio y frente a un supermercado, y no entraba y seguía contando las monedas. Entonces yo me levanté, me fui donde el señor, y le insistí, ven, ¿por qué cuentas tanto las monedas? No, lo que pasa es que yo trabajo, pero no tengo hoy comida y tenemos hambre en la casa. Me da pena, dice el señor. Y yo le dije, bueno, espérate un momento. Entonces yo entré, le compré un salchichón de esos grandes y le di algo de dinero. Yo me quedé pensando, yo ahí no resolví el problema. O sea, un individuo no resuelve el problema del hambre en el país y de esos niños que están allá desnutriéndose. O sea, tenemos que entender que si nosotros no actuamos a favor de estas personas que tienen talento, repito, si el Estado como institución y los gobernantes no nos ponemos del lado de ellos, no es por odio a los ricos. Necesitamos más personas que lleguen a la clase media y que la clase media pase a ser rica. Necesitamos un país de más ricos y no de personas en la pobreza para poder desarrollarnos. Y la única opción que hay para eso es la educación. Senador, el tiempo en radio vuela. Sí, señor. Pero usted estuvo en la Comisión de Asuntos Económicos más importantes del país. Tuve ese privilegio. Y usted, privilegiado, aprobó con la gran mayoría de colombianos en el Congreso que las empresas extranjeras y los capitales extranjeros paguen impuestos y traigan esas empresas y con esa platica se genera empresa. ¿Cómo va esa reforma? Mire, el tema de los impuestos, aquí hay que hacer una reforma tributaria estructural. De hecho, yo voté negativo a la última reforma a la que generó todos los movimientos juveniles y todo el movimiento social y todos estos temas, los paros. Porque no resolvía nada. Es decir, no logró, solicité que se archivara siendo oponente. Porque uno tiene que pensar en todos los colombianos y las generaciones que siguen. ¿Qué reforma tributaria hay que hacer? Una que atraiga a los capitales, por supuesto, extranjeros, pero también hay que proteger la economía nacional. Es decir, la inversión extranjera es bienvenida, pero nosotros también tenemos que estimular nuestro propio aparato productivo nacional. Gracias, senador, por estar en Voces del Senado. Esperamos que en una próxima como analista nos acompañe Claro, con gusto. Y siéndole al país ¿para dónde debemos coger? Porque es que no es más. Bueno, pues, yo espero estar como actor político si los colombianos así lo quieren, si Dios lo permite también. Pero estoy en la academia y yo disfruto ser profesor. Allí también se aporta hacia la política y la vida pública. Gracias, senador. Gracias a ustedes. Un abrazo. En su radio Voces del Senado Continuando en Voces del Senado el programa institucional de el Senado de la República con el especial esta vez del cierre de legislatura dos mil dieciocho, dos mil veintidós. También estaremos hablando de los desafíos para la próxima legislatura dos mil veintidós, dos mil veintiséis y en esta oportunidad Alexander Ariza, nuestro compañero, nos cuenta cuál es uno de esos desafíos. Buenos días, Alexander, y adelante. Bueno, así es, y es que si bien la pandemia fue un factor determinante en la afectación de varios sectores económicos y productivos del país, la reducción de los índices de pobreza así como la estabilización de finanzas públicas continúa siendo uno de los principales retos que deberá enfrentar el gobierno que se posesiona el próximo 7 de agosto. Desde los diferentes sectores políticos son varios los senadores que dan su lectura al respecto, como es el caso del senador del partido Alianza Verde Iván Marulanda y el liberal Andrés Cristo. Tiene que cobrarle a los más pudientes de la sociedad empresas, personas naturales. A los que se le han dado los beneficios y no cumplieron con el compromiso que se le hizo a este gobierno de retribuirlo en empleo y en productividad. No obstante, también hay un tema que preocupa al interior del legislativo y es el restablecer las relaciones con el país vecino de Venezuela al ser un punto clave del comercio nacional, así lo manifestó el senador del partido Cambio Radical Edgar Díaz Contreras. Y que podamos tener una política de fronteras que nos dé la posibilidad de que nuestros productos, de que nuestros comerciantes, de que nuestros empresarios puedan tener la posibilidad de llegar a ofrecer los productos al vecino país venezolano. Hay que tener en cuenta que si bien los puntos a resolver en el sector económico ofrecen oportunidades para el desarrollo del país, las incidencias de conflictos entre otros gobiernos como la guerra entre Rusia y Ucrania crea una incertidumbre en el posible aumento en el costo de los alimentos y frente a esto es importante garantizar la seguridad alimentaria. Esta fue la lectura de los senadores Wilson Arias del partido Polo Democrático y Eduardo Pacheco de Colombia Justa Libres. La caída del peso, la revalorización del dólar que ha tenido lugar durante el periodo hace que esos alimentos vengan dolarizados lo mismo que los insumos, lo cual ha golpeado de manera importante el arroz, la leche, el pollo, el precio de los alimentos. Estamos en inflación a nivel mundial, quiero decir, no solamente en Colombia, los precios están subiendo por razón casualmente de la guerra, además de los antecedentes de la pandemia, por lo tanto la afectación va a ser amplia, aunado también con los fenómenos naturales y por supuesto va a incidir también en el aumento de los precios de los artículos. El panorama, aunque parece incierto, dependerá de las reformas estructurales que desde el Congreso brinden al sector productivo del país herramientas para trabajar incluso en temas coyunturales como lo es el fomento del empleo, la seguridad y los acuerdos internacionales claves para el crecimiento de la economía. En Voces del Senado, Alexander Arisa. Gracias Alex por su informe y continuamos con los invitados especiales en Voces del Senado. Esta vez Hernando ¿de quién se trata? A nuestros oyentes y seguidores de Voces del Senado, el programa institucional del Senado de la República a través de la Radio Nacional, bienvenidos a nuestro compromiso con la democracia y hoy con alguien que ha pregonado unas ideas y alguien que siempre ha estado comprometido con la democracia. Queremos compartir hoy la alegría de tener un amigo, un parcero, un compañero, un senador que él y yo hemos compartido estos recintos. Senador Jorge Robledo de su paso por el Congreso de la República en un momento como el que vive el país de pospandemia, de crisis energética. Bueno, ¿qué hacer? Bueno Hernando, primero con mis saludos y a sus oyentes me es grato estar aquí en Voces del Senado. Probablemente sea mi última aparecida aquí porque como se sabe me voy del Senado a otros oficios y a otras funciones. Pero repito, me es muy grato estar con ustedes. La situación del país Hernando es muy preocupantemente mala. Un país donde el hambre, el desempleo, la miseria, la pobreza, la corrupción se enseñorean. Un país donde conseguir un empleo así sea un empleo mediocre es como más fácil ganarse el baloto. hambre de verdad. 30% de las familias de Colombia ya no hacen tres comidas al día sino dos o una. La situación del país es muy mala. Entonces, muy preocupante porque el modelo económico, social y político de Colombia no funciona. No funciona. Eso es como el que tiene un carro con un motor que no le funciona. Pues no le funciona y eso no es de cuento. Si usted no cambia el carro, no cambia el motor, no hay nada que hacer. de aquí. Yo no veo que haya una actitud de verdad de cambiar las cosas. Senador, usted me ha acompañado en mi tradición periodística, en mi transcurso por el Congreso como editor político y legislativo. Yo a veces pienso que perdimos el tiempo creyendo que podíamos hacer leyes que el país y las autoridades las entendieran para beneficio de todos los ciudadanos. Pues yo no debía que perdíamos el tiempo porque por lo menos los hicimos sufrir o yo por ese lado me siento bien servido, ¿cierto? No, realmente yo creo que yo he cumplido con mis deberes y el país hoy está mejor informado que antes, que es en buena medida mi trabajo. La gente entiende más lo que está pasando. Hay una rebeldía grande y eso es clave porque el país necesita transformaciones y eso tiene que partir de la rebeldía. Entonces no es que me sienta perdiendo el tiempo, pero sí es cierto que lo que ha sucedido en estos años, Hernando, es que se ha confirmado una cosa. Los mismos con las mismas no quieren cambiar a Colombia. Ellos no van a cambiar a Colombia, no les interesa cambiarlo porque a ellos les va divinamente de maravillas, para ellos esto es la democracia perfecta. Entonces, bueno, habrá que seguir en la lucha, yo seguiré en la lucha. A los que me dicen ah, pero senador, lástima que se vaya del Senado o a los que se alegran porque me vaya del Senado, pues les digo que voy a seguir luchando en las mismas cosas, pues no como senador, sino como ciudadano, pero voy a seguir luchando. O sea, puedo intuir que los oyentes de voces del Senado lo encontrarán en la cátedra. Es probable. Sigue con la económica, ¿no? Pero sí, por ejemplo, muchas conferencias universidades, voy a seguir escribiendo mi columna de todas las semanas, creo que voy a publicar un par de libros que ya tengo adelantados y voy a ver cómo puedo, o sea, todo lo que sea ayudarle a la gente, ¿no? Ahora, recordemos que yo antes de ser senador luché 30 años sin ser senador, o sea, que tampoco es cierto que uno necesite ser senador para poder luchar. Voy a seguir luchando lo mismo. Senador, gracias por estar en Voces del Senado y lo estaremos consultando ahora desde la cátedra. Sí, claro, todas las veces que quieran llamarme a pedir mi opinión y sobre lo que sea, yo voy a seguir tan al tanto como estoy ahora, aunque sigue con más tiempo, porque este legislador del Senado siempre es dispendioso y se pierde mucho tiempo aquí a veces, ¿no? Entonces, cuenten con que yo seguiré siendo el mismo que era antes, solo que ya no seré senador, sino Jorge Enrique Robledo solamente. Bueno, Jorge Enrique Robledo, muchas gracias por estar en Voces del Senado. Me alegra mucho estar con usted, Hernando, me alegra compartir aquí, para mí ha sido una experiencia maravillosa esta de ser senador. No es cierto que esto sea un antro donde nadie hace las cosas y no trabaja. Sí, claro, no es cierto. Hay mucha gente buena, todos lo sabemos. Al aire, Voces del Senado. Seguimos con el programa institucional Voces del Senado con el especial de Sierra Ecuatrenio contándoles que otro de los desafíos para la próxima legislatura tanto del Gobierno Nacional como del Congreso tiene que ver con el sector rural. ¿De qué se trata? Alexander Ariza nos lo cuenta. Así es, Gloria, como veníamos hablando de los desafíos que tendrá el sector económico, el agro debe ser un eje central para el gobierno entrante. Recordemos que si bien se han adelantado iniciativas en beneficios del sector rural, reformas de base no se han adelantado y mucha de la población campesina cuestiona que no ha sido escuchada, citando que desde hace más de 10 años claman por mejores condiciones, así como la implementación de nuevos cultivos. Estas son las voces del agricultor Guido Bolaños de Nariño, desde Cundinamarca Ernesto Gómez y en Cajamarca Hernán Sely, quienes se manifestaron. Estamos totalmente abandonados, el sistema de salud malo, vías malo, la educación mucho peor. No más importaciones de productos innecesarios, subsidios a los fertilizantes y los insumos para poder ser más competitivos. Si no se crean y se establecen salvavidas que vayan dirigidos a la economía agrícola, el campo tiende a desaparecer. Desde la bancada del Partido Centro Democrático esta preocupación es latente y coinciden en que dotar de nuevas herramientas para fortalecer al campo es la apuesta del Congreso para el siguiente cuatrenio. Así lo dijo el senador Honorio Enríquez y Alejandro Corrales. Es una necesidad tecnificar el campo, meterle tecnología. Vivienda, vías y el costo de los fertilizantes son hoy los tres temas que el próximo gobierno tiene que abordar con mucha seriedad. Pero también otras voces del sector rural alzan su voz para proponerle al gobierno entrante soluciones para este sector. Así lo manifestó Álvaro Pasaje y Paula Botero. Esperamos que el próximo presidente renegocie o revise los tratados de libre comercio. Ya no se cultiva ni el maíz, ni el frijol, ni la arveja, que son productos que no tienen mercado. Si hay carreteras decentes, se venden los productos, llegan el desarrollo, las tecnologías, la vivienda digna, la salud y finalmente la prosperidad. Por ahora es claro que hay temas a trabajar tanto en seguridad alimentaria como en alternativas para el sector agrario en el tema de vías terciarias y de insumos para promover el trabajo de la tierra en el territorio colombiano. En Voces del Senado, Alexander Ariza. Gracias, Alex. Y seguimos con Voces del Senado y los invitados especiales de Sierra Ecuatrenio. Así que, Hernando, continuamos con usted escuchando a otro de los invitados. A nuestros oyentes y seguidores de Voces del Senado el programa institucional del Senado de la República a través de la Radio Nacional y las 63 emisoras que entran en cadena hoy para nosotros es grato tener en invitado especial al senador Efraín Cepeda a quien el país en estas pasadas elecciones le ha dado otra vez el visto bueno. Bienvenido, senador, a Voces del Senado. Muchísimas gracias por la amable invitación a Voces del Senado. Sí, para mí es un honor estar invitado aquí por ustedes con mucho gusto. Estamos prestos a responder las inquietudes. Para mí es un honor poder contar con usted en estos momentos que es una de las personas. Alguien dijo que usted hacía parte del equipo de sabios en Colombia que conocen de la economía y lo he invitado porque es que llegó el momento en que al país hay que decirle la verdad sobre nuestra economía. ¿Cómo la percibe usted, senador? Realmente uno encuentra cómo hemos atravesado por periodos difíciles, la crisis energética de los años 92 y en adelante, la crisis financiera alrededor del 98 que han dado duros golpes a la economía, la pandemia del COVID-19 pues sin duda han golpeado muy fuertemente la economía, pero esta es una economía resiliente, muy bien manejada, de manera ortodoxa ortodoxa y clara y por eso esta economía se sobrepone a todos esos embates. Es más, en épocas de pandemia hemos logrado como en este año 22 tener la inversión en términos reales el presupuesto de inversión más grande de la historia de Colombia, alrededor de 69 billones de pesos. Doctor Efraín Cepeda, usted y yo hemos compartido momentos de orden público difícil, hemos estado capoteando una pandemia y hoy le mostramos resultados en materia laboral a Latinoamérica y el mundo, ¿no? Sí, pues caímos en un índice de desempleo en la pandemia muy grandes, bordeamos el 20% y mire cómo va la economía, llevamos en alrededor del 12, un poquito menos del 12, por supuesto que antes de pandemia teníamos el 10 pero ya tenemos un 8% de desempleo que hemos absorbido la economía y esto por supuesto inmediatamente rebaja los índices de pobreza, de manera que aquí se ha hecho ese esfuerzo formidable, economía resiliente del 20% ya está en menos del 12 y yo creo que vamos muy rápidamente a los índices de 2019 antes de pandemia y a eso ha contribuido mucho esta inversión estatal que una deuda pública es alta mire mire yo prefiero una deuda pública alta que es del orden del 60% del PIB pero bajar los niveles de pobreza y lo dije en un debate en la comisión tercera usted sigue siendo el líder del partido conservador indudablemente ese mirar a la sociedad que necesita el apoyo es del partido bueno cada conservador y cada senador y representante tiene sus propios votos y cada quien es un líder un líder en su región un líder nacional yo creo que el secreto dentro del partido conservador es que hemos hecho equipo el secreto del partido conservador es que hemos llegado a ser un partido disciplinado y mire que cuando el partido dice vamos aquí en tal dirección allí vamos ¿no? y la dirección siempre es la del centro la del centro derecha Senador usted precisamente menciona el tema de las regiones y usted es parte de la comisión de ordenamiento territorial en donde en estos últimos cuatro años se ha trabajado por el desarrollo de la RAP la región administrativa y de planificación en donde se ha apostado a la descentralización ¿cómo esta RAP ¿cómo esta descentralización va a aportar a la economía del país? pero es fundamental es fundamental y pues precisamente la prueba fehaciente de la importancia de la RAP fue la que acabamos de crear la RAP de los dos mares Antioquia y el Pacífico si bien gana también Antioquia de esa sinergia pues caramba Chocó un departamento con la Guajira más retrasado del país gana muchísimo el solo proyecto de una carretera de 271 kilómetros entre Quindó y Medellín es un gana-gana y sobre todo para el Chocó el puerto de Tribugá que también está la electrificación de Bojayá para recordar algunos de los de las de las metas que ellos se han impuesto y es la prueba en que tenemos que romper con los índices de desigualdades Colombia es uno de los países más desiguales del mundo precisamente por la centralización y yo prefiero que veamos el desarrollo nacional como vasos comunicantes que nos desarrollemos conjuntos entonces realmente la mejor prueba de las bondades es esa de los dos mares Antioquia y Quindó y estoy seguro que de la mano de Antioquia Chocó se va a desarrollar mucho más Senador muchas gracias por estar en Voces del Senado muchísimas gracias por la amable invitación ha sido muy grato estar aquí gracias Senador Voces del Senado y en el programa institucional Voces del Senado la cultura también tiene su espacio en esta oportunidad del tema que tiene que ver con la salud de los colombianos que hacen parte del Congreso en la República por eso le damos paso a nuestra compañera Noensi Mosquera que nos tiene la ampliación de este tema adelante Noensi bienvenida muy buenos días para todos la nota cultural para el día de hoy es cultura del autocuidado de la salud esta semana se realizó la capacitación a líderes en seguridad en el trabajo a través de la oficina de bienestar y urgencias médicas del Senado de la República de Colombia Paola Zamora fisioterapeuta y líder de la capacitación de seguridad y salud en el trabajo durante la capacitación enfatizó en la promoción y la prevención de la salud en el trabajo escuchemos lo que dijo es una estrategia que desde el equipo de seguridad y salud en el trabajo estamos implementando justamente para dar alcance a nuestra razón de ser que es la prevención de la enfermedad y la prevención de accidentes de trabajo nos dimos cuenta que desafortunadamente nuestros servidores pues no tenemos una cultura como tal de autocuidado de hacer nuestras pausas saludables de tomarnos un descanso durante nuestra jornada laboral salvo cuando nosotros íbamos a visitarlos por áreas ¿sí? ¿cuál es el objetivo de esta formación? pues básicamente tener un líder por área de trabajo que sea ese brazo coayudador justamente para que podamos realizar pausas saludables podamos realizar pausas cognitivas y demás y que pues podamos prevenir justamente la enfermedad laboral por otro lado Erika Jiménez Valencia que participó de la formación de líderes en seguridad y salud en el trabajo envió un mensaje a todos los funcionarios del Congreso de la República para que participen de esta campaña de la cultura del autocuidado de la salud escuchémosla vamos a empezar una campaña a partir de este martes 28 de junio en el Senado de la República con diferentes líderes la invitación es para que los servidores que participen por favor nos colaboren hagan parte de esta iniciativa tan importante y se den cuenta de todos los beneficios que va a traer para la entidad para Voces del Senado les informó Noenzi Mosquera Martínez Síganos en Facebook como Senado Colombia en Twitter e Instagram como arroba Senado God Call y a través de la aplicación Mi Senado donde pueden ser veedores de la labor que cumplen los congresistas Se nos agotó el tiempo pero recuerden que Voces del Senado se transmite los sábados y domingos de 7 y 38 de la mañana por las 53 frecuencias de la Radio Nacional de Colombia también nos encuentran en nuestras redes sociales de Facebook Senado Colombia Twitter e Instagram arroba Senado punto go punto go en YouTube Voces del Senado y en nuestra aplicación Mi Senado a nuestros oyentes confirmarles que esta propuesta de audición a través de la Radio Nacional de Colombia es originaria de la mesa directiva del Senado con la dirección de la oficina de prensa de Robinson Castillo Charris el apoyo de Noensi Mosquera en la nota cultural el trabajo periodístico y la producción de Alexander Ariza y en la locución y trabajo periodístico Gloria Moncayo y quien les habla Hernando León Banegas hasta pronto hasta pronto Voces del Senado Iniciativa de la mesa directiva en cabeza del presidente Juan Diego Gómez la primera vicepresidenta Maritza Martínez el segundo vicepresidente Iván Name Vázquez el secretario general Gregorio Elhach Pacheco y la directora administrativa Astrid Salamanca Raín